Y ya está una semana más con nosotros aquí en el estudio Javier Carella, que nos ha traído muchas, muchas flores. Buenos días, Javi. Buenos días, Alicia. Uf, no sé yo esta mesa. Muchísimas flores, encima recién regadas, ¿no? Oye, que se nos está haciendo pequeña la mesa, ¿eh? Habrá que traer una más grande. Y, hombre, bueno, todo es posible, ¿verdad? Porque además la habitación es hermosa y no te digo que no. Pero es que me emociona hoy porque ya estoy nervioso, nervioso. ¿Qué es lo que pasa? Que empieza la primavera. Señor, es la semana que viene, viene, ya viene. Estás emocionado por tantas flores, tanto despliegue de medios, ¿no? Sí, 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 ya sabes que mi pasión es la botánica. Y entonces, bueno, tampoco hay que esperar la fecha, ¿eh? Yo te voy a decir, porque con este tiempo tan maravilloso que estamos teniendo, este tiempo magnífico, soleado, o incluso calor. Fíjate, me he puesto yo la manga corta. Y, pues, el campo no espera a nadie, ¿eh? Y esta es la cosa que da envidia casi. Solo faltaría un poquito más de agua. Qué lástima porque el otoño fue muy bueno, había llovido bastante, había sazón, había tempero en el suelo. Y la botánica se presumía muy buena para esta primavera porque tiene que ser todo una conjunción. Tiene que haber como una confluencia astral, especial, climática, para que la cosa sea perfecta. Y eso, pues, es un poquito difícil. Nunca lleve a gusto de todos. Sí, nunca lleve a gusto de todos. Y de la naturaleza, pues, por desgracia, no, casi nunca. Nunca, pero es lo que hay, que eso también se dice, ¿no? El año pasado yo recuerdo que el otoño fue nefasto, el otoño fue terrible, muy seco, y el invierno también. Y después, en la primavera empezó a llover, pero ya era tarde. Y la primavera, pues, fue, pues, normalita. No fue de las excepcionales. Y este año, pues, ha pasado un poquito, algo parecido, pero a la inversa. El otoño ha sido muy bueno, hubo lluvias, hubo setas, pero ahora, de repente, en invierno, se nos ha parado de llover y que la cosa está seca. Y que las plantas, pues, se están esperándolo o no. Pero, aún así, tú sales al campo y ya me he preocupado yo de dar una vueltecita rápida por los alrededos del vivero. Y he recolectado... Hoy toca el programa, voy a... Sí, como diría Javier Vilchez, nuestro amigo de control, pues, he traído unos cuantos yerbajos. Pero, tampoco me quiero extender con ellos. Yo lo que no quería hacer era, precisamente, hablar de nada concreto, sino un poco de generalidades y baguedades. Eso te gusta a ti, hablar un poco de todo. Como no soy hablador, pues, cuando no tengo de qué hablar, me lo invento. Soy parlanchi, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno es como es. Pero yo lo que quería hacer era aficionar a la gente a la botánica, que es mi pasión. Porque es que, a mí, de verdad, que me ha servido para encontrar cosas maravillosas, para ser feliz en el campo, para disfrutar con ella un montón. Y de eso iba a ir un poquito el programa de hoy, aprovechando que empieza la primavera, de que la naturaleza está ya efervescente, y que la botánica es una actividad, pues, yo diría que un poco... No olvidada, porque a todo el mundo que le hablas le interesa un poquito, le interesan las plantas, le interesa la botánica, pero no hay una afición así, yo creo, digamos, casi te diría yo que arreglada, o de gente que vaya un poquito más allá, todo el mundo así un poquito, pero ahora, de verdad, no. El birding, ¿sabes? La observación de pájaros, el pajareo, el pajarero, pues, está un poquito de moda, más de moda, incluso se hable del turismo de pajareo, y la actividad de botánica, pues, yo te digo, que estaría no el mismo, si incluso yo, ¿por qué voy a decir? Pues, a un nivel superior. Y no es porque lo diga yo, es que eso es completamente cierto. La botánica es preciosa, y además, y a mí me gustaría hablar, ya no de la botánica con mayúsculas, yo hablo de la botánica con minúsculas, ¿eh? La botánica con minúscula, ¿por qué? Porque es la botánica de cercanía, la botánica que tenemos en la puerta de casa, la botánica a nuestro alrededor, en los cabezos que estamos viendo desde aquí, desde el estudio, podemos encontrar cosas, y un montón de cosas interesantes de las que disfrutar. Y que no imaginaríamos. Muchas veces es así, ¿eh? Bueno, yo en el libro que edite ya hace unos añitos, pues, encontré 920 especies para el término municipal de Alcañiz. 920, pues, bueno, es una cifra, no es tan mal que lo diga yo, pero respetable. Pues, muy bien, después de que yo he sacado el libro, he encontrado ya, pues, una docena, 12 o 15 nuevas, que no están incluidas en el libro, y por lo mismo ya podríamos decir que está obsoleto, que tendría que sacar uno nuevo, pero son 12 especies después de haberme pateado durante bastantes años. ¿Esto qué significa? Pues que el tema es inagotable, es inabordable, y en sí mismo por eso es precioso, porque no te lo acabas, no te lo comes. Y todo lo que te da pie a investigar, y a disfrutar, y a aprender más, pues, es más bonito si cabe, ¿no? Si tan fácil fuera, enseguida se nos acabaría la diversión, ¿no? Desde luego que sí. Pues he encontrado cosas que no había visto nunca en estos últimos años y que no había incluido en el libro, ¿no? Yo ánimo a la gente porque además tiene muchísimas vertientes, ¿no? Y de esto también me gustaría hablar. Desde lo más sencillo, que es aprenderte el nombrecito de la planta, podríamos empezar por el lugar. Hombre, lo más sencillo es aprenderte el nombre de 920 plantas, Javier. Bueno, bueno, vamos a ir por partes que se trataría, pues, primero empezar por unas pocas. Por lo básico. O por incluso las más corrientes. Y podemos intentar aprendernos el nombre vulgar de las más corrientes. Y después podemos ir ahí de un poquito más allá, investigar, que no es difícil, porque ahí tenemos la información ahí a nuestro alcance, internet, en el mismo móvil, es que es una pasada. Si es que hasta últimamente con algunas aplicaciones le hacemos una foto a una planta y nos dice qué planta es el cacharrito este. Pues no es tan difícil ir aprendiéndose las más sencillas, las más comunes. Y si queremos ir un poco más allá, pues un método que a mí me dio resultado cuando empezaba yo con esto de la botánica, es una pequeña libreta, una libretita. No voy a decir una libreta digital, que eso es muy complicado. Yo soy de los de antes. Un papel y un móvil. En un papel, una libreta de 50, 60 folios. Y en cada folio una planta. No hay que simplemente... En esta planta, pues mira, esta planta de flores blancas, que es muy común, que aparece ahora en el inicio de primavera, que pues la rabaniza, diplotaxis erucoides. Y poco a poco investigar un poco en esa planta y aprender a distinguirla, aprender su nombre vulgar, aprender si tiene alguna propiedad medicinal, si es comestible, si es venenosa. Pues todo eso, en cada folio una planta, con su nombre, y después ir añadiendo los sitios donde la vamos viendo. Es el nivel básico. Sí, claro. Pues fíjate, la rabaniza blanca yo te aseguro que la hemos visto todos. Todos, absolutamente. A mí me ha suen... O sea, la he visto muchas veces, sí. He traído algún ejemplar por aquí. Y yo te aseguro que la... Ahora vamos por... Por el campo. Por el mante. Por el campo, y hay un campo un poquito descuidado, algún barbecho, y vemos un montón de plantas así blancas. Son unas crucíferas que se llaman diplotaxis erucoides, para el que quiera anotarlo ahora. Y esa es la rabaniza blanca, hablando así más vulgar, ¿no? Pues podemos aprender un poquito de esta planta si nos introducimos en internet. Y hay muchísimas otras. Pues mira, he traído otra. Senecio vulgaris. He traído ahora mismo. Y yo te digo de las plantas, no te hablo de plantas complicadas. Pues el Senecio es otra planta que podríamos aprendernos. Ese es el Sisymbrium irio, que es una planta que es la rabaniza amarilla, que también es muy corriente. Es que te voy a decir, son primas, ¿no? Sí, son crucíferas las dos. Bueno, y muchísimas otras. Pero yo no quiero asustar a la gente. O sea, hay que ir poco a poco, y por cosas sencillas, y cuando nos demos cuenta, que lo tengamos anotado. Porque la cabeza, no hay que fiarse de más a la cabeza, y más vale un bolígrafo, que la mejor memoria es un lápiz y un papel. Entonces, por eso yo hablo de la libretita, una libreta pequeña, no hace falta una gran libreta. Ir apuntando a lo que vayamos viendo e investigar acerca de eso, ¿no? Y poco a poco podemos ir avanzando en este folio, anotando curiosidades, e introducimos en este universo de las plantas, ¿no? Ten en cuenta que, pues, vertientes en cuanto al estudio de las plantas, hay muchísimos. Ya te digo que es inagotable, inabordable. Mucho más allá que aprenderse el nombre. ¿Qué te diría yo? Podemos especializarnos en intentar localizar algunas plantas comestibles de nuestro término municipal. Yo ya tenía anotadas unas cuantas aquí. Pues la tuca, a lo mejor alguno ha oído hablar de la tuca, que es la abrionía dioica. Yo no. Bueno, pues los de mi generación, que somos un poquito mayores a los de la tuya. Ahora, pues íbamos, cuando éramos camperos, a buscar en los ríos, ahora en primavera, los brotes tiernos de una planta, que es una trepadora herbácea, con un bulbo muy fuerte debajo, que es la abrionía dioica. Esto, cuidado, porque además tiene... Yo la he puesto como comestible. Pero es comestible el brote tierno, fritito, y después hecho tortilla, o sea, cocinado. Toda la planta es tóxica en crudo, incluso el bulbo que tiene una especie de patata con de ojo es muy tóxico. Bueno, importante hacer esta aclaración. Eso, a ver si vamos aquí a cometer un error grave. Pero hablamos de las plantas comestibles que podemos encontrar y de las que nos podemos especializar. Esparragos de monte, asparagus acutifolius. Pues bueno, nosotros en nuestra libreta ponemos espárrago de monte, asparagus acutifolius, que es el nombre científico. Y empezamos a ahondar un poquito en su conocimiento, en saber que es diurético, en alguna otra característica, o en anotar que nos llama la atención en cuanto a dónde lo encontramos, que pincha mucho cuando se hace la hoja adulta, pero que mientras es tierna, pues es muy suavecita. Las collejas. Las collejas, a la mucha gente habrá oído hablar de ellas, o por lo menos en cuanto a algún refrán. Collejas, si quieres las tomas y si no las dejas. ¿No has oído eso? Yo lo había ido con lentejas. Bueno, pues yo con collejas. O a lo mejor es que me lo invento y así adorno un poco el programa. Pero esta es la Silene vulgaris y es una planta fabulosa para hacer en tortilla, en ensaladas, en crudo, para mascarla en cuanto la encontremos en el campo, aprender a distinguirlo. Yo te aseguro que es facilísimo la Silene vulgaris y que connotaciones mil. Plantas venenosas, nos especializamos en plantas venenosas, ¿por qué no? Plantas medicinales, la caléndula, linojo, la salvia, la malva, muchas connotaciones en cuanto al mundo de la botánica. Señores, que se aficionen a la botánica. A la botánica con minúsculas. Con minúsculas, la de cercanía. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Javier Carilla, nuestro colaborador de Agrojardín. Y esperemos que vuelvas la semana que viene, el martes, con otras muchas cosas, que seguro que nos has quedado por contar sobre estas plantas y otras muchas. Gracias, Alicia. Algo se me ocurrirá. Seguro que sí.